¡Oh, oh, oh! Nunca, pues no lo hayan podido compartir con él De encontrarse gente que llevaba mucho tiempo sin verse Willy, con amigos que tienen por otros lugares Y se presentaron juntos esta vez Fue de verdad una fiesta multitudinaria Como todos los años Y como habíamos hablado, tratando de romper récord Y desde hora de la mañana hasta el atardecer Señor, el sonido de los tambores Era por toda la calle 8 lo más grande del mundo Pero no eran los únicos, no Porque en distintas tarimas había varios géneros de música latina Estaba salsa, reggaetón Todo el mundo bailando y brincando Esta es la edición número 35 ya Sí señor, y como siempre Y lo de los Kijuanis de la pequeña Habana Y lo que nunca falta Una organización sin fines de lucro Que es dedicada a apoyar a las familias más necesitadas de la comunidad Dicen los Kijuanis que esperan muy pronto Con el favor de Dios que este carnaval Poderlo hacer a lo largo de todo el malecón habanero Allá en Cuba Y bueno, todos los talentos, los personajes de Mega TV Laurita García de Z92 Hola, feliz tarde Bueno, aquí estamos gozando en el festival Carnaval Calle 8, Z92, Mega TV Hansel y Raúl, Willy Chirvino, Carlos Oliva ¡Qué fiesta! Y mira acá está nuestro talentoso Pijín ¡Eh! Aquí estamos, aquí estamos Representando a la gente latina en este gran carnaval de la calle 8 Y por supuesto, mi adorado Mónico Pino Y he comido, he comido tanto No tengo ni ganas de hablar conmigo Puerco, Yuca, Marito He comido todo, mira Y bueno, aquí está el Vertigo Rodríguez En la tarima de Z92 Tengo que felicitarte, un éxito absoluto Éxito total Esto ha sido increíble en tarima Como pueden escuchar Hansel y Raúl Más adelante, Willy Chirvino Y disfrutándola en grande Con Z92 y Mega TV aquí en Calle 8 Se nota que ese vez está unido Porque definitivamente Hemos sido las tarimas con mejor talento Con grandes artistas Definitivamente, por aquí hoy ha desfilado ¡Mira! ¡Esto! ¡Ave María! Buena, riquísima el coñero Que manuelo de comer Que maravilla, que rico Y la música, pa' qué decirte Que rico tanta gente De diferentes culturas, juntas Por eso yo digo que todos somos iguales Así es, Judy La verdad que la hemos pasado increíble Y le estaba comentando al Vertigo Que esto ha sido un éxito Tanto la radio como la televisión unida Así mismo, así mismo No, y tantos países juntos Y tantas personalidades Yo digo que al final Dios nos creó a todos iguales Mira dónde estamos todos aquí Comiendo carne de puerto Y tomando cerveza ¡Que viva la calle 8! Así mismo, que viva la calle 8 Y te rescatamos Finalmente pudimos bajarte de la tarima Y estás trabajando muchísimo, Johnny Es que tenemos tremendo elenco de artistas En esta tarima Así como Joey Montana Ah, yo lo iba a presentar así Que se abra la cámara Ese es un caballero Ese es de Panamá La gente buena de Panamá Aquí representando En la calle 8 Con el Sol 95 Y bueno Tenemos a Joey ahora en estos momentos Que va a subir a la tarima Y hacer tremendo show ¿Te gusta esta experiencia de la calle 8? Es la primera vez que estoy aquí Entonces parece un poquito A carnavales de Panamá Nada más que Que sabes, hay muchos latinos Hay mucha gente de todos lados Y la verdad Se siente un calor Tú sabes, de los latinos Y eso es bien importante Que un día se dedique para eso Y que la gente venga a disfrutar Así que La verdad, súper contento Esperemos que a todos los latinos Que estén aquí Les guste el show Y agradecido siempre con el Sol Que ha sido una emisora Que ha hecho que crezca mi carrera Aquí en Estados Unidos Oye, que viva la calle 8, ¿ah? Sí, tremendo De verdad que sí Comida, cultura Vamos a disfrutar esta noche Y esta tarde aquí también Chicos, excelente trabajo Porque la tarima Del Sol 95 Es una de las tarimas Más esperadas Hay muchísima gente por allá Ya nos vamos a ir con Ani Por darnos una vueltita Pero cuéntame ¿Qué nos espera en esta tarde? Oye, por lo menos Es mi primera vez aquí En calle 8 De verdad que yo estoy Súper emocionadísima Una mezcla latina Sabrosa Gente de todas partes Y en esta tarima Hoy estará Faruco Estará Joy Montana Estará también Leslie Grace Y muchos más, ¿no? Es que son tantos Que se me olvida Oro sólido Too nice You say Leslie Grace Ya Leslie Grace Estará Ñengo Flow Estará Faruco Muchos artistas hoy Un abrazo rompe costillas Para todos ustedes De Edwin De La Gatita De Luis Peroso ¡Suscríbete al canal!